Ex-alcaldes y empresarios vinculados al PRI reconocieron que existe un deterioro en los liderazgos del partido a nivel nacional, según publicó este lunes el portal de noticieros GREM. Los ex-alcaldes PRIistas Carlos Román Cepeda González, Heriberto Ramos Salas y Javier Garza de la Garza así como un grupo de empresarios como Fernando Muñoz, Mario Valdez Berlanga, Rodolfo González Treviño, Federico Ramos Salas y Eugenio Treviño Rodríguez se reunieron con Javier Guerrero, coordinador en A esa reunión, además acudieron notarios públicos de La Laguna, en la reunión, el ex-alcalde Heriberto Ramos Salas calificó de positivo que el candidato de Morena reciba dentro de su equipo de trabajo a políticos de Trayectoria intachable, como Javier Guerrero, lo que habla de que, de ganar la elección a MLO, habrá acercamiento con Coahuila, aunque acotó que votará de manera cruzada también por el PRI, Carlos Román Cepeda González, también ex-alcalde, coincidió En la idea del voto cruzado aunque aclaró que los ex-ediles concuerdan en que se mantiene el ambiente de respeto y colaboración con el actual gobierno estatal encabezado por Miguel Ángel Riquelme Solís, Cepeda apuntó que la situación de crisis que enfrenta el PRI es a nivel nacional, tras el cambio de estatutos, ya que se adaptaron a modo para la selección del candidato, ello en deterioro al proyecto de liderazgos Por su parte, el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Hugo Dávila Prado, opinó que si bien, se respetan las acciones de estos ex-alcaldes, lo calificó de una situación aislada que no compromete la unidad del partido a nivel local y dijo que no se aceptará que no se vote por los cuatro candidatos priistas ¡Gracias!